Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de San Diego de Alcalá. San Diego nació en el más pequeño lugar de la provincia de Sevilla, en España. Fue sin duda uno de los hombres de su tiempo y condición que más viajó. Podríamos trazar la línea de su constante andar con un gráfico que va de San Nicolás al cielo, pasando por Sevilla, Córdoba, las Islas Canarias, Roma y Castilla, rindiendo viaje en Alcalá de Henares para saltar desde la gloria del sepulcro a los altares. En el polvo de sus sandalias quedaron adheridas y mezcladas tierras de innumerables caminos de España, de Francia y de Italia. De San Nicolás pasa a un lugar cercano a la villa para ponerse bajo la dirección espiritual de un santo sacerdote ermitaño, el primero que cultiva sus ansias generosas de total entrega de servicio a Dios. De allí, confirmada su voluntad de consagración al Señor, se traslada a Arrizafa, cerca de Córdoba, en cuyo convento profesa como fraile lego en la orden de hermanos menores de la observancia franciscana. Desde este lugar comienza su itinerario limosnero y misional por incontables pueblos de Córdoba, Sevilla y Cádiz, dejando detrás de su paso una estela de calidad y milagros que aún pervive en las tradiciones lugareñas de no poco de esos pueblos. Pero el humilde fraile de tierra adentro había de enfrentarse en su constante caminar con las rutas del mar-océano, empresa en aquellos tiempos ni corta ni común. Las Islas Canarias, especialmente Fuerteventura, son ahora la meta de su itinerario, misionero, en calidad de guardián, para lo que fue designado hacia el año 1449. Su paso por las Islas Afortunadas quedó también marcado por obras maravillosas de apostolado y de calidad. Vuelto a la península hacia el año 1450, En ocasión del jubileo universal proclamado por la santidad de Nicolás V, su piedad mueve sus pies camino hacia Roma, para lucrar las gracias de aquel jubileo. Después de varios meses de peregrinar, llega a la ciudad eterna, al tiempo de la canonización de San Bernardino de Siena, cuyo acontecimiento, al congregar en Roma varios miles de religiosos franciscanos, había de ofrecer otra oportunidad a su celo y caridad ardiente con motivo de una epidemia habida entre los peregrinos llegados de varias partes. Fue el convento de Santa María de Aracheli el lugar de su residencia durante tres meses. Vuelto a España, y después de un tiempo en el convento castellano de Nuestra Señora de Salceda, llega en su última etapa terrenal a Alcalá de Henares, en cuyo convento de Santa María de Jesús había de vivir los últimos años de su vida mortal para nacer a la gloria y a la santidad de los altares. Esta breve consignación geográfica de sus itinerarios en aquellos tiempos, y en un humilde hijo pueblerino y religioso negro, es más que suficiente para poner de relieve su destacada personalidad, cuya base estribaba tan solo en su santidad misionera y caritativa. Si hubiésemos de sintetizar la fisonomía de su espiritualidad, dentro siempre del estilo franciscano de su vida, no dudaríamos en destacar la obediencia hasta el milagro, la sencillez y servicialidad sin límites, la caridad heroica para con todos, como las virtudes que le encumbraron a la santidad y que le hicieron famoso y hasta popular en vida y después de su muerte. El humilde fraile lego, que hacía salir a su paso a todos para verle y acogerse a su valimiento delante de Dios mientras vivía, había de congregar junto a su sepulcro a los grandes de la tierra después de muerto. Cardenales y prelados de la iglesia, reyes y príncipes, hombres y mujeres del pueblo, habían de ir sin distinción de clases al humilde religioso franciscano. Enrique IV de Castilla, primero, cardenales de Toledo, príncipes de España, el mismo Felipe II después, acudieron junto a su tumba, llevados por el mismo sentimiento de confianza en su santidad milagrosa, o hicieron llevar sus restos sagrados hasta las cámaras regias, como en el caso del príncipe Carlos, hijo del rey prudente, a fin de impetrar de Dios por su mediación, la curación y el milagro. Nada menos que el propio Lope de Vega había de inmortalizar en una de sus comedias en verso, el milagro del príncipe Carlos, que había de cantar en la poesía del Fénix, de nuestros ingenios, el pueblo todo de España. Nada con más autoridad que Sixto V puede resumirnos las características de la santidad de San Diego. El Todopoderoso Dios, dice en la gula de canonización, en el siglo pasado, muy vecino y cercano a la memoria de los nuestros, de la humilde familia de los frailes menores, eligió al humilde y bienaventurado Diego, nacido en España, no excelente en doctrina, sino idiota y en la santa religión por su profesión del ego, mostrándole claramente que lo que es menos sabio de Dios es más sabio que todos los hombres y lo más enfermo y flaco más fuerte que todos los hombres. Dios que hace sólo grandes maravillas a este su siervo pequeñito y abandonado, con sus celestiales dones de tal manera adornó y con tanto fuego del Espíritu Santo le encendió, dándole su mano para hacer tales y tantas señales y prodigios, así en vida, como después de muerto, que no sólo esclareció con ellos los reinos de España, sino aún los extraños por donde su nombre es divulgado con grande honra y gloria suya, determinamos y decretamos, continúa en la bula, que el bienaventurado Fray Diego de San Nicolás, de la provincia de Andalucía Española, debe ser inscrito en el número y catálogo de los santos confesores, como por la presente declaramos y escribimos y mandamos que de todos sea honrado, venerado y tenido por santo. Lo humilde y pobre del mundo fue escogido por Dios para maravilla de los grandes y poderosos de la tierra. En Diego se cumplió una vez más de modo esplendente el milagro de la gracia. Así se consumaron las etapas del itinerario de San Diego de San Nicolás, quien entró en la inmortalidad bienaventurada el 13 de noviembre del año 1463 en Alcalá y en la gloria de los altares en julio de 1588 bajo el pontificado de Sixto V, culminando el proceso introducido por Pío IV en tiempos de Felipe II. San Diego de Alcalá ruega por nosotros paz y bien.